Carta a una sombra Casi una década después de la aparición de El olvido que seremos del escritor Héctor Abad Faciolice, su hija Daniela Abad lo llevó al cine. El resultado es un conmovedor documental, Carta a una sombra, y ambos persiguen lo mismo, impedir que naufrague el recuerdo y la memoria. La eterna noche de las doce lunas En la tradición de la comunidad indígena Guayú, las niñas, en víspera de la pubertad, deben vivir en aislamiento por un periodo de doce lunas. Por medio de imágenes documentales, esta película nos muestra a Billy Hope, mientras se prepara para su papel como una mujer. La teta asustada La historia se centra en Fausta, una joven que según sus creencias, sufre de una extraña enfermedad ficticia llamada la teta asustada, que transmite el miedo y sufrimiento de madres a hijos a través de la leche materna, ya que su progenitora fue violada durante la época del terrorismo en Perú. Espero hayan disfrutado de este contenido, no olviden dejar sus comentarios, síguenos en nuestras redes sociales como arroba crayos a Bogotá. Vive el nuevo concepto de biblioteca. Vive el nuevo concepto de biblioteca. ¡Vamos a ver! 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 Gracias.